de la mañana de hoy. De vuelta con ustedes tenemos uno de los invitados en la mañana de hoy. Él es el joven Gerardo Anderson. Nos va a contar de la actividad que precisamente va a haber esta noche aquí en la UAS en Santo Domingo. Bienvenido. Gracias, gracias y a todos los que nos están mirando. Bueno, tendremos precisamente hoy en la noche tendremos un concierto. No le podríamos llamar concierto, es un evento de sanidad, de liberación donde se va a orar por los enfermos. Es un evento que se va a grabar en vivo, entonces se va a grabar el CD y se va a grabar el DVD con todas las oraciones que se hagan. Hacer este sábado a las seis de la tarde en el aula magna de la UAS. La entrada general son doscientos pesos por persona y hay una entrada que es para ayudar al evento, que se acuestan quinientos y la persona tiene la posibilidad de sentarse un poquito más adelante. Gerardo, nos gustaría que el público supiera quiénes están auspiciando este gran evento. Bueno, esto lo estamos haciendo en conjunto con la parroquia Santa Ana y el ministerio Elías, un ministerio que ha surgido para el rescate de muchachos de la calle, delincuentes, drogadictos, un proceso de evangelización que nació en Cristo Rey, luego se trasladó a Gualey y siguió luego en Villameya y ahora tiene un proyecto en Gascue. Es un proyecto para rescatar jóvenes, estamos también trabajando con unas muchachas que han cometido actos dolosos, una cárcel para menores y ahí las muchachas están en un proceso de reformación y estamos también trabajando con ellas. Entonces, parte de la producción viene también como motivo a todo este trabajo que estamos haciendo. Apenas podemos decir que ustedes están empezando a hacer este tipo de eventos o ya hemos tenido la oportunidad de tener otros. Hemos estado trabajando hace diez años en este tipo de trabajo. Con relación a este evento, este es un evento de una producción musical que se va a lanzar en vivo. Entonces, sí es nuestra primera experiencia como evento de grabación en vivo, pero ya dentro de todo el trabajo de la evangelización tenemos cerca de diez años trabajando. Qué bueno, ya ustedes saben, mi público querido, usted tiene la oportunidad de esta noche de ir a alabar, alabar a nuestro Dios y no importa en qué religión usted esté actualmente practicando. Esto es para un público abierto y lo más importante, aportar por una buena causa. En un momentito vamos a tener cantando y tocando a Anderson aquí en Mañana en Casa para que usted tenga idea de lo que se va a hacer esta noche en la UAS. Dios me ama. Dios me ama Dios me ama Dios me cuida Dios me cuida Mi 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 Dios me cuida Dios me sueña Dios me sueña Mi 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 Dios Mi Dios